En realidad no comprendemos la medida porque el gobierno ha cumplido tal como hemos dado a difundir en los medios el gobierno ha cumplido el acuerdo salarial que resultó de la paritaria docente allí se comprometió a aumentar el piso salarial a 7.800 pesos eso ha sido ya liquidado para el mes de febrero con una planilla suplementaria que ha salido en días pasados porque ustedes saben cuando hicimos el acuerdo salarial ya se había liquidado el sueldo de febrero ya no había posibilidad de modificar esa liquidación ya estaba en el sistema contable cargado así que también estaba acordado que se pagara en el mes de marzo que ya se ha depositado días antes del fin de semana por una parte sucesivamente el día 23 se completa el fondo de incentivo docente que esos son recursos nacionales que ante la demora de nación los va a pagar la provincia y van a ser depositados miércoles y finalmente la otra parte del acuerdo que era la incorporación al básico del fondo de incentivo docente del año pasado perdón, del fondo compensador del año 2015 se ha decidido en ese acuerdo salarial que pasaran dos mitades a incorporarse al básico una con el sueldo de marzo que se cobró en abril y la otra con el sueldo de julio así que el gobierno está cumpliendo acabadamente todas y cada una de las obligaciones asumidas en el acuerdo salarial por lo tanto creemos que hay otras razones que no dicen los gremios que los han llevado a convocar a este paro que además nos parece un paro muy duro por un gobierno que recién tiene 90 días de gestión que el gobierno que reciben